La información como la necesita nuestra gente, verás. Oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer, nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tres, cuarto día, cuarto mes del año, enero, febrero, marzo, abril. Cuatro, cuarto mes del año, pero rapidito se nos está yendo el año dos mil veintitrés. Cuarto mes ya de este año dos mil veintitrés. Gracias por su atención, por su preferencia. A nombre de, pues, el productor Carlos García, pues, su amigo y servidor Hilarion Arriola. Pues, le da la más cordial bienvenida en esta tarde. Recuerden, estamos transmitiendo a través de las páginas de Noticias Teciutlán Informa. A través de la, qué buena, pues, le agradecemos a nuestro amigo Héctor Taza, que nos permite enlazarnos a través de su página en este noticiero Teciutlán Informa. Y a través de la página de, se me olvidó, Frecuencia Digital. En la otra página, Frecuencia Digital. Gracias por acompañarnos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos una temperatura ante Teciutlán de dieiséis grados centígrados a la intemperie. Esperamos, o nuestro deseo fue que haya usted pasado perfectamente bien sus vacaciones en estos días de azueto que pasaron de la semana pasada. Unos tuvieron una semana, otros tuvieron cuatro días, pero, en fin, que la haya usted pasado muy bien es nuestro más grande deseo con toda su familia. Aunque, desafortunadamente, tenemos información no grata de aquellos que algunos que retornaban ya de vacaciones, se accidentaron, hubo varios muertos, hubo varios accidentes automovilísticos que más adelante les vamos a dar a conocer. Pero antes, les queremos comentar que tenemos saludos para personas que siempre nos están siguiendo, nos están escuchando a través de este medio informativo. Bueno, saludamos a Catalina Galicia. Muchísimas gracias, Catalina, por estar con nosotros. También a Carol, Carol Rivanera, también siempre está pendiente. Antonio Pérez, a Cristina Córdoba, a Carmelo Fernández, a Bárbara Melgarejo, a Susana de Jesús, a Mary Hernández, a Sandy Rodríguez, así como a Regina Miramontes. Muchas, pero muchas gracias por estarnos acompañando día tras día en cada una de estas emisiones de Noticias Teciutlán Informa a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube. Vamos a iniciar con la información. El día de hoy hubo un cierre en la carretera federal 129 Amozón Nautla, a la altura del municipio de Ocotepec. La Guardia Nacional División Carreteras dio a conocer que se estaban realizando rondines regulares de los que normalmente realizan de inspección y se dieron cuenta que había estado cerrada esta carretera, esta carretera federal a la altura de Ocotepec, por integrantes de la organización Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra. La intención de esas personas que se manifiestan o se manifestaron fue para ser escuchados, ya que pues temen que sus cosechas se vean afectados por las granjas Carol, ya que estos pues lanzan cañones para traer las lluvias y puede afectarles en alguna manera las cosechas. Pero hubo diálogo entre agentes de la Guardia Nacional División Carreteras, específicamente con Óscar Fernández, quienes ellos platicaron, llegaron a un acuerdo y los manifestantes pues lograron ser convencidos de que pudieran dirigirse a través de las vías correctas para poder liberar esa carretera, que llevaran su documentación a las dependencias correspondientes y así pues ser escuchados sobre estas quejas que ellos tienen. Bien, otra información, la grata noticia es de que pues no subió mucho el gas, subió, pero no mucho, y es que tenemos aquí los precios del 9 al 15 de abril, ya están publicados, la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer los precios del gas LP, que estarán vigentes hasta el 15 de julio del año 2023, para por la capital y su zona conurbada, Amozoc, Atlixco, Jotlán 5, San Martín Tejmenlucan, San Pedro y San Andrés Chorula, entre otros el kilo estará en 17 pesos con 56 centavos, mientras que el litro está en 9 pesos con 48 centavos. Para Teciuclán, ahí en la página de Noticias Teciuclán hay un link donde usted podrá ver todos los estados de la República Mexicana y todas sus ciudades, y ahí podrá usted buscar Teciuclán y encontrará precisamente el precio que corresponde a esta zona. Por lo general, Huitamalco, Tenampulco, San José Cateno, Teciuclán, Atempan, Teteles, Zaragoza, Zacapuazla, pues Chinaucla, son el mismo precio, no varían, es el mismo precio exactamente para esta zona. Pero ahí puede usted chocar ahorita en la página de Noticias Teciuclán y Informa, ahí está el link y usted podrá ver precisamente la información respecto al precio del gas y en cuánto se encuentra precisamente en su zona, en su región. Así es que esté muy, pero muy, muy atento en este aspecto. Por otra parte, nos vamos a información de Puebla, Puebla Capital ya se disfruta de la rehabilitación del Paseo Bravo durante el evento inaugural se puso en marcha la fuente con un espectáculo de luz y sonido, el cual se podrá disfrutar cada hora. Al Paseo Bravo ya se le corrigió el rumbo con el programa Grandes Parques luego de un proyecto de restauración de 16.8 millones de pesos que se invirtieron. El gobierno municipal lo dejó de 10 para que lo disfruten todos los poblanos, tanto los de casa como los visitantes. Se trató de un proyecto integral que, de acuerdo con Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la capital, pues consistió en el mantenimiento general del mobiliario, pisos, jardineras, luminarias, esculturas y fuentes, entre otros. Vamos a otra información y tenemos que del 5 al 9 de abril se aplicará un programa de recomendaciones a los, bueno, esto fue por parte del Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de Tejitlán. Hubo una consigna que del 5 al 9 de abril, obviamente fue durante las vacaciones, pues aplicará un programa de recomendaciones a los conductores sin levantar infracciones, a excepción de los que condujeran en estado de debilidad. Respetar y usar la forma adecuada a las señalizaciones de tránsito contribuyentes en la generación de una nueva cultura vial y movilidad. En Tejitlán, así lo detalló el secretario de Seguridad Pública, Roberto Hernández-Rajel, quien aseguró que para ello era indispensable la participación de automovilistas y motociclistas y peatones. Así es que no hubo infracciones por faltas regulares, por faltas menores, pero sí para aquellos que manejaran en estado de debilidad eran las excepciones. Vamos a otro tipo de informaciones y en esta tarde les queremos comentar que la Cruz Roja Mexicana de Tejitlán capacitó a alumnos del IES en primeros auxilios a través del programa de capacitación en Tejitlán. Con la coordinación estatal de la Cruz Roja Mexicana se traen distintas capacitaciones certificadas en estas ocasiones a jóvenes universitarios del IES recibieron un curso de primeros auxilios. Derivado de la suma de esfuerzos con el Gobierno de México, las delegaciones estatales del IES y Cruz Roja Mexicana en Puebla celebraron también la firma de un convenio con colaboración mismo que beneficiará a las y a los derechohabientes, esto como parte de acuerdos entre también el Gobierno y la Cruz Roja Mexicana. Por otra parte, se acordará que hace unos días hubo un incendio allá en el norte del país donde vinieron varios migrantes, 40 migrantes fallecieron, pues el Gobierno de El Salvador está exigiendo a México que renuncien funcionarios por la muerte de los 40 migrantes. El Salvador exigió la renuncia de estos funcionarios de migración del Instituto Nacional de Migración de México tras la muerte de estos 40 migrantes en una estancia provisional que se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. La viceministra de aquel lugar, Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, fue quien lanzó la petición al Gobierno de México. Así es que está pidiendo que rueden cabezas por este hecho tan lamentable que sucedió precisamente allá en el norte del país, en este incendio donde mueren precisamente 40 personas que eran de distintos países de Centroamérica. Vamos con más información. Miren, ayer hubo un trágico accidente automovilístico, tal vez ya se usted ha enterado, en donde murieron, al principio fueron cinco personas las que se dieron a conocer que fallecieron. Esto fue en la carretera de Cuota a Mozoc, Perote, a unos 22 kilómetros precisamente de la caseta de Amozoc, rumbo a esta ciudad de Tecitlán. El saldo al principio fue de cinco muertos, después hubo seis muertos y hasta ahorita se reporta uno que fallece más, fue un menor de edad que falleció en el hospital de Huamantla. El saldo dejó tres heridos en este aparatoso accidente sobre la supercarretera de Cuota a Mozoc, Perote, en el kilómetro 24, a la altura de Citlaltepec, en el vecino estado de Tlaxcala. Sube a seis, a siete personas los fallecidos. Vamos a escuchar el video, vamos a ver todo el video original y el audio original. Bien, esos hechos tuvieron lugar en el kilómetro 24 más 800 trágico. Este lamentable accidente donde hay seis personas fallecidas en este percance. Con respecto a la mecánica de los hechos, se indicó, se dio a conocer que se trató de un choque por alcance entre tres unidades, dos de las cuales terminaron calcinadas poco después de la caseta de Amozoc. Al sitio acudió personal de Cruz Roja, de Guardia Nacional, bomberos para atender el siniestro. Pero posteriormente se dio a conocer que al parecer un vehículo también rebasó de forma imprudente y esto fue también lo que originó este fatal accidente. Y es con este hecho, les comento que pues eran personas que regresaban de vacaciones. Esto fue el día de ayer que ya regresaban a sus lugares de origen donde se da este fatal accidente. Y por otra parte, otro accidente. Esto ocurrió el día viernes, un fuerte accidente pasando el túnel con dirección a esta ciudad de Tisitlán, dejó un herido y un muerto. Este accidente ocurrió el viernes a las 13 horas, una de la tarde. La Guardia Nacional de Visión Carreteras de Estacamento Libres tomaron conocimiento de este fuerte choque en la supercarretera de Cuota Amozoc-Perote en el kilómetro 56 más 300 perteneciente a la zona de Libres, en el que desafortunadamente falleció una persona y otra resultó lesionada. Los vehículos involucrados en este fatal percance son un camión Freightliner modelo 2006 con placas del Servicio Público Federal. Es un vehículo nodriza. La segunda unidad es uno con placas del Estado de Puebla. El tercer vehículo también es un Mazda, pero con placas del Estado de México. Las causas que originaron el accidente se debieron porque el chofer de la unidad tipo nodriza que iba con dirección a Perote conducía con velocidad inmoderada, por lo que al pasar el túnel golpeó con su lado trasero derecho la barra de contención, provocando que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, volcándose a su izquierda, arrastrándose 90 metros, chocando a su paso contra uno de los autos para finalmente impactarse y caer sobre el toldo de uno de los automóviles donde lamentablemente falleció una persona. En este fatal accidente falleció el conductor del auto Mazda 3 de nombre David N, de 53 años de edad, con domicilio en Cacacolmán, Toluca, Estado de México, mientras que el conductor del auto Mazda, con placas del Estado de Puebla, de nombre Humberto Macías Álvarez, con domicilio en Lomas del Valle, en la ciudad de Puebla, resultó seriamente lesionado, siendo trasladado al Hospital de Libres para su atención médica. En lugar del percance, acudieron para auxiliar policías estatales, así como paramédicos del municipio de Libres, personal de Suma y de la Autopista Nacionales en Gana. Bien, otra ya información ya más agradable, pues queremos comentar, queremos precisamente entrar al pronóstico del tiempo, pero antes de entrar al pronóstico del tiempo, nos está llegando ahorita un mensaje donde nos informan que un autobús se quedó sin frenos y chocó contra un cerro, esto fue en Huachinango, hay siete heridos, mañana les vamos a dar más información, nos está llegando este mensaje en estos momentos y también nos llega otro mensaje de un choque en la Puebla, Córdoba, que provocó el cierre a la altura de Acatzingo, pero mañana tenemos más datos sobre estos dos percances que se acaban de dar hace no mucho, sobre todo el vehículo que se quedó sin frenos, un camión, afortunadamente dicen que no hay muertos, únicamente siete personas heridas según este reporte que acabamos de recibir. Bien, en estos momentos tenemos una temperatura en Teciutlán de dieciséis grados centígrados a la intemperie, pues vamos a finalizar prácticamente con el pronóstico del tiempo para las próximas veinticuatro horas, estuvo haciendo este fin de semana, pues estuvo bastante, no muy frío, pero sí estuvo agradable el clima, lo único que pues estaba lluviznando, fue lo que pues a veces algunos se han brechado perder las vacaciones, pero estuvo, estuvieron bien los días, no fue mucho el descenso de temperatura, pues estuvo bien para disfrutarlo con la familia, los que se quedaron en casita. Bien, su amigo y servidor Hilariona Arriola les agradece el favor de su preferencia, y de nueva cuenta los esperamos mañana en otra emisión más, a nombre de todos los que integramos este gran equipo. Así es que nos despedimos, y escuche usted el pronóstico del tiempo para las próximas veinticuatro horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, dos canales de baja presión, uno extendido desde el norte hasta el sur de México y el segundo sobre el sureste del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, con tormentas eléctricas en zonas del norte, centro, sur y sureste del país. Finalmente, el ambiente continuará siendo caluroso a extremadamente caluroso en zonas del occidente, sur, sureste y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!